Ya, 30 10 4, 3, 2, 1, vamos Izquierda full Sigue derecha full Para izquierda full Sigue derecha full en cerro Para izquierda full ¿Me escuchas bien? Sí, salto a izquierda veloz Sigue derecha veloz con salto Luego con salto para izquierda veloz con salto fuerte Sigue full hasta cerro Sigue full Sigue izquierda para lomo derecha veloz con fe Izquierda para lomo derecha veloz con fe Sube lomo derecha media veloz Tirarse Sigue izquierda media Sube derecha lomo Medio Tirarse Baja contra el cerro Izquierda media Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, vamos Izquierda media Ojo piedras acá Sube arriba lomo derecha media Tírate Lomo derecha media Sube lomo derecha Acá sube lomo derecha Baja lomo recto Sigue, baja derecha izquierda arrasa en lomo Derecha izquierda arrasa en lomo Sigue derecha veloz para izquierda media Veloz, bota Al fondo Al fondo izquierda full en lomo Izquierda full en lomo Más 80 80 80 Lomo Aguanta, acá me he perdido Es que tiene izquierda media ¿No? Sigue Derecha veloz Ojo Quebrada Acá me he perdido Ya está bien Derecha veloz Ya, izquierda full en lomo Sigue derecha veloz en lomo Sigue derecha veloz en lomo Manteniendo huella Sigue izquierda full Izquierda full acá Y al fondo contra el cerro Izquierda veloz por huella Ojo Sigue todo full Sigue todo full Para 100 Derecha veloz por huella Derecha veloz por huella Para izquierda veloz larga Se cierra poco Sigue Se cierra otra vez en cerro Se cierra otra vez en cerro Y al fondo Al fondo derecha full Larga ancha Derecha full Larga ancha Sigue al fondo de nuevo Derecha veloz Se angosta poco Derecha veloz Se angosta poco Sigue izquierda full Y al fondo Pasando cerro Derecha full Ojo al toque Derecha veloz Mantén huella Derecha full Ya el toque Derecha veloz Sigue izquierda veloz Larga se cierra Sigue el salto Se cierra acá Sigue el salto Sube el lomo recto A derecha A derecha Izquierda veloz Sin miedo Sigue el lomo derecha Para izquierda veloz Sale con salto Sigue 100 Izquierda full Larga Más 50 Ojo salto Izquierda full Larga Más 50 Ojo salto Sigue derecha Sigue derecha Con salto Izquierda veloz Con salto Y acá me perdió banda Me tragué la hoja Derecha veloz Sigue salto Izquierda veloz A fondo Derecha full Derecha full Larga se cierra Derecha full Larga se cierra Sube el lomo Lomo mirando Izquierda veloz Para izquierda Arras El lomo Tres 10 Tres 10 Se bajó Y que prendo Hay que llegar No más Ya Vé, dale un poco No más Recta con salto Sigue salto Izquierda full Tras basura Izquierda full Ras Parando por dentro Sigue salto Cortando A derecha media Salto cortando A derecha media Salto cortando A derecha media Sigue acá Sigue izquierda Full larga Vista hasta el fin Izquierda full Larga Vista hasta el fin Y acá está Termino ¿Bajó la presión? No ¿Es temperatura No más? No Presión Presión En el salto seguro Se desconectó algo Si, esperemos que se haya desconectado Si, se ha roto No, no creo No, no, no No, no creo que se haya desconectado No, no creo que se haya desconectado No, no, no creo que se haya desconectado Fallando Ahí tengo, tengo Problemas de señal Ya Ya, chao Luego, luego, chao Puta madre Ya, bájate y chequea ya Ya, bájate y chequea ya Para el Para el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.